Antes de continuar con este video, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y des un buen like al video. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Hola, ¿qué tal maestro? Hola, Lalo Garza, mi nombre es Tomás Galván. Me gustaría mostrarle mi imitación de Gohan, interpretado por el gran actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza. Y le hace más o menos así. Este traje me lo hice porque quise ser igual de fuerte que mi padre, pero creo que no quedó bien. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos me levantarán porque son muy fuertes. ¡Came! 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 Estás muy cabrón.